Quédate con esa persona que te da un beso cada mañana, que te dice buenas noches y te desea que duermas bien. Cuida a esa persona que te da su mano cuando no te puedes levantar y no te deja caer. Cuídate con esa persona que cuando sales de casa te dice ten cuidado y llámame cuando llegues. Cuida de esa persona que te apoya en tus proyectos y se alegra cuando los consigues. Esa persona sin lugar a dudas te ama con todo su corazón. Cuídala. Cuídala. Gracias por ver el video